Ya te hice para de ver, ahora para de ver. Ya está. Y la tarde, noche, lo chequeas y hasta ahí va a estar el entrevista. Bacán. ¿Estamos? Sí. Vamos. Diego, ¿qué tal? Bienvenido a Perú y bienvenido también a Deportivo Municipal. Que tiras con muchas ganas para hacer los goles necesarios que necesita Municipal para, como dijiste en la conferencia, para salir y dar la vuelta olímpica este 2017. ¿Qué tal? Sí, sí. Buenas tardes. Contendo que en Deportivo Municipal llevo a un club grande, a un club serio, que me abrió las puertas, gracias a Dios, este año. Y espero hacer muy buenas cosas. ¿Qué tal? ¿Cuánto has mejorado en algunas cualidades? Estando en Colón, trabajando ahí a un ritmo distinto a lo que trabajabas aquí en Unión Comercio, aquí en el fútbol. Pero bueno. Mejoré muchas cosas también. Aprendí a ver cómo son las cosas afuera del país y bueno, en ese sentido que estamos un poquito más abajo porque los equipos ya tienen un premio que es espectacular, que tienen como ocho canchas, tienen su mismo Ignacio y bueno, en ese tema yo aprendí muchas cosas. Hay muchas razones seguramente tu retorno a Perú. Uno, muchas veces hay que dar un paso atrás para impulsarse y saltar dos para adelante. Creo que esa es la idea la que tienes enmarcada en ti, Diego. Bueno, yo creo que no es paso atrás llegar a un club grande, a un club que me está abriendo las puertas para hacer bien la cosa acá en Perú y yo me voy antes de volver otra vez a salir a trajer. ¿Tienes como ejemplo a muchos jugadores como nombraste hace unos instantes, no? Sí, sí, Cristian también tuvo que volver de España, ahora le está rompiendo ya en Brasil. Personalmente me alegra como peruano porque está yendo muy bien a él. Le conozco a chico por ahí, como en la San Martín, y bueno, muy contento por él. Ahora, ¿te has marcado un récord de goles aquí? ¿Escuché por ahí 30 goles o es como para motivarte, Diego? No, no, no. Yo siempre trabajo al día a día con los goletos y en los negocios. Me traje goles y bueno, me marqué muchos goles. Ahora espero trabajar mucho y bueno, si yo quiero marcar muchos goles en México. Lindo grupo a la que has llegado, ¿no? Sí, sí, lindo grupo porque ya vienen trabajando tres años seguidos. Hay varios que vienen trabajando tres años seguidos ya y llevo a un grupo lindo, con un presidente muy bueno, con un cómodo técnico espectacular, pero así es una cosa. Mayormente los delanteros, los nueves en Argentina, son los que desgastan a la defensa contraria, te abren el camino para gol. ¿Eso es lo que has potenciado en esta oportunidad, Diego? Sí, sí, te potencié mucho, creo. Vengo físicamente muy bien. Con todo lo que hizo Alianza en el Clásico, seguramente el matute va a estar repleto. ¿Te imaginas estar ya abajo entre los once? Sí, sí, sí. Muy lindo en el Clásico de la gente. Ahora como que te ganaron y van a querer mucho más, así que va a ser un partido lindo para los dos. Hay que robar, ¿no? Que el transfer llegue. Yo estoy rezando de la hora que llegue y tengo muchas ganas de que sea domingo. Gracias, Diego, para TV Perú Deportes. No, para mí es por éxitos. Y seguramente que vamos a seguir charlando y conversando en los próximos días. Muchas gracias. Chao. Chévere.